Romántico Mi amor son recuerdos del alma Una tarde me fui a ser traiglación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Morir que querido, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, reina del palmar Me voy, ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó El destino ocurrió Mi terrible nostalgia Y no pude volver Tan San Juan que yo a ver Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Hoy mi vida se va Y a la muerte de mi alma Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Por el que querido, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar en mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar en mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan